...es Beatriz Robles y Jorge Luis Montes. Por supuesto, nuestro queridísimo senador, el doctor Gilberto Herrera Ruiz. Y tenemos con nosotros al presidente electo de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. ¡Sí se pudo, sí 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 se pudo. También tenemos con nosotros a la presidenta municipal del municipio de Ezequiel Montes, Elvia Montes. El próximo primero de diciembre viviremos un momento histórico para nuestro pueblo, por el cual muchos mexicanos y mexicanas hemos trabajado durante décadas para verlo materializado. Algunos ya no están físicamente con nosotros, pero quienes seguimos aquí somos afortunados, pues nos dejaron sus ideales y cosecharemos los frutos de su perseverancia y lucha por la democracia. A nombre de los 423 mil queretanos, un poquito más, que votamos por este nuevo proyecto, quiero decirte, Andrés Manuel, que además de estar contigo estos años y durante la contienda electoral, estaremos contribuyendo junto a ti de ahora en adelante y venga lo que venga, por la transformación de nuestra patria. Andrés Manuel, bienvenido a nuestra tierra. Querétaro te recibe con gusto. A continuación, nuestro presidente electo nos va a dirigir un mensaje. Amigas, amigos de Querétaro, Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Podríamos empezar coreando, si se pudo. Por la decisión de ustedes y de 30 millones de mexicanos. Y a eso vengo a Querétaro, agradecerles mucho por su apoyo, por su respaldo. A decirles aquí en Querétaro que no les voy a fallar. Voy a cumplir todos los compromisos. Si ustedes recuerdan, hablamos en la campaña de que eran dos tiempos, dos momentos, dos etapas. Primero triunfar y luego transformar al país. Estamos iniciando la etapa de transformación. Recuerden que hablamos de que solo se habían registrado en la historia del país tres grandes transformaciones. Y que en esas tres transformaciones, el pueblo de Querétaro había estado a la vanguardia. La independencia que no se podría explicar sin Querétaro. Sin las mujeres de Querétaro. La segunda transformación fue el movimiento de reforma y de restauración de nuestra república. Y aquí en Querétaro quedó, lo dije en la mañana y lo repito ahora, establecido que México sería, por los siglos de los siglos, un país libre, independiente y soberano. Y aquí en Querétaro también se selló, se consumó la tercera transformación, la revolución mexicana. porque aquí se aprobó la constitución de 1917. Y ahora, aquí en Querétaro, vamos todos juntos a la cuarta transformación de la vida pública de México. ¡Aplausos! 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 Si se pudo y se va a poder llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. ¡Aplausos! 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 Ese es el gran objetivo, el propósito. No tendría ningún sentido ganar si seguimos con lo mismo. Vamos a transformar. Va a ser un cambio, lo dije también en campaña, ordenado, pacífico, pero va a ser un cambio profundo. Igual de profundo como lo fue la independencia, la reforma, la revolución. va a ser un cambio de raíz, un cambio radical. La palabra radical viene de raíz y vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto de justicias y de privilegios. no fue nada más como algunos a lo mejor pensaban el discurso de la campaña. Vamos a llevar a cabo una transformación. Ya comenzó la transformación por el resultado de las elecciones, ahora tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Así lo decidió nuestro pueblo. Ya se empezaron a modificar leyes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ya, por ejemplo, se aprobó una ley para que ningún funcionario gane más que lo que recibe el presidente de la República. Y ya se estableció, se fijó el techo. El presidente de la República va a ganar el 40% de lo que gana actualmente el presidente Peña Nieto. Sin compensaciones, ni bonos, ni nada de eso. Y se va a transparentar toda la nómina del gobierno. Se va a poder ver en Internet toda la nómina de los que trabajan en el gobierno. ¿Por qué vamos a bajar los sueldos de los de arriba? Porque vamos a aumentar, van a subir los sueldos de los de abajo. Es una operación matemática de justicia. Con lo que se va a ahorrar por bajar los sueldos de los de arriba, con eso va a alcanzar para aumentar los sueldos de los de abajo. van a aumentar los sueldos de los que ganan menos en el gobierno. Los que trabajan en servicios de limpia, policías, soldados, marinos, maestros, médicos, enfermeras. Vamos también a establecer una política de austeridad republicana. No me voy a subir al avión presidencial, va a estar prohibido que los altos funcionarios públicos se muevan en aviones y en helicópteros privados. Se va a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. El día primero de diciembre va a aparecer la convocatoria, la licitación para vender el avión presidencial. Se descompone. Rentarlo, pero ya no vamos a tener esos gastos y lo que se obtenga va a ser para el bienestar de nuestro pueblo. También el día primero de diciembre se abren las puertas de par en par de los pinos. Se va a convertir ese espacio en un museo en un espacio para las artes y la cultura del pueblo de México. vamos también a terminar con los fueros y los privilegios empezando por el fuero presidencial ya se va a reformar el artículo 108 para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por el delito de corrupción y todos los funcionarios públicos. Miren está ahora una iniciativa de ley en el Senado para convertir en delito grave la corrupción. Miren lo que son las cosas no es delito grave en México la corrupción no les parece increíble extraño sospechoso en un país con tanta corrupción no es delito grave ya no va a ser así el que robe al erario que le robe al pueblo va a la cárcel sin derecho a fianza se va a convertir también en delito grave el fraude electoral se va a acabar con la compra del voto con el tráfico con la pobreza de la gente el que utilice dinero del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos a la cárcel sin derecho a fianza todo esto va a significar un cambio de verdad y todo lo que ahorremos por el combate a la corrupción por terminar con los lujos que hay en el gobierno imagínense que hay oficinas de las dependencias del gobierno en todas las ciudades del mundo hay por ejemplo una dependencia que se llama ProMéxico que tiene oficinas en 47 ciudades del mundo cuesta mantener esas oficinas muchísimo dinero ustedes aquí en Querétaro han visto alguna oficina de pro Alemania pro Italia tienen esos países oficinas especiales en México pues solo se da el caso de nuestro gobierno que tiene estas oficinas pues ya no va a ser así se van a cerrar todas las oficinas que tiene el gobierno en el extranjero muchas de estas oficinas ocupadas por recomendados que ganan muchísimo dinero todo ese derroche se va a terminar vamos a ahorrar va a ser un gobierno austero no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y todo lo que se va a ahorrar es lo que nos va a permitir impulsar el desarrollo crear empleos que haya bienestar que haya paz que haya tranquilidad en nuestro país yo vengo a Querétaro a darles a conocer lo que vamos a llevar a cabo desde los primeros días del próximo gobierno este es un programa básico para el bienestar les voy a dar a conocer las acciones vamos a atender a los jóvenes se acuerdan que dijimos que nunca más los jóvenes iban a quedar abandonados se acuerdan que lo resumimos en una frase becarios sí sicarios no pues vamos a aplicar un programa en todo el país y aquí en Querétaro se le va a dar trabajo se va a contratar a 38 mil 208 jóvenes 38 mil jóvenes de Querétaro de 18 a 29 años se les va a contratar y van a estar trabajando como aprendices se van a estar capacitando para el trabajo en talleres en empresas en comercios se les va a pagar un sueldo inicial de 3 mil 600 pesos mensuales a estos 38 mil 208 jóvenes que ahorran les llaman ninis porque ni estudian ni trabajan y no es culpa de ellos es que no han tenido oportunidad todos los jóvenes desempleados van a tener esta oportunidad de trabajo no va a quedar un joven en Querétaro sin empleo sin trabajo vamos a destinar a este programa una inversión de mil seiscientos cincuenta y un millones mil seiscientos cincuenta y un millones más piensen reflexionemos todos la universidad de Querétaro atiende acerca de treinta mil jóvenes este programa es para treinta y ocho mil jóvenes es como crear en muy poco tiempo una universidad completa vamos también vamos a otorgar becas para estudiantes de la universidad de familias de escasos recursos económicos se van a entregar cuatro mil ochenta y cuatro becas de dos mil cuatrocientos pesos mensuales ciento diecisiete millones de pesos para el año próximo nada más en este programa se acuerdan que hablamos de que si van a crear universidades públicas se va a hacer se va a apoyar a la universidad de Querétaro y vamos a abrir una primera universidad pública en Ezequiel Montes ofrecimos y se va a cumplir todos los estudiantes de preparatoria los que estudian en colegios de bachilleros hay en Querétaro en el nivel medio o superior sesenta y ocho mil doscientos veinte alumnos sesenta y ocho mil doscientos veinte alumnos todos desde el inicio del gobierno van a recibir una beca de ochocientos pesos mensuales todos todo eso que les estoy planteando está bien pensado analizado y es realista porque es de acuerdo a lo que vamos a tener de presupuesto quisiéramos dar más pero no vamos a gastar más de lo que ingrese porque si gastamos más de lo que se tiene de ingresos en la hacienda pública tendríamos que caer en déficit tendríamos que endeudar al país o tendríamos que aumentar los impuestos o crear impuestos nuevos yo voy a cumplir el compromiso de que va a haber desarrollo va a haber crecimiento va a haber bienestar sin aumentar los impuestos sin endeudar al país sin crear impuestos nuevos sin gasolinazos pero este programa de becas para todos los preparatorianos va a significar una inversión en Querétaro de 655 millones el año próximo va a continuar también el programa de Prospera te acuerdan que en la campaña decían que si votaban por nosotros iba a desaparecer Prospera lo que antes eran oportunidades y no sé cómo se llamaba en tiempos anteriores bueno no va a desaparecer se va a seguir dando el apoyo a las familias que reciben becas para sus hijos que estudian en primaria y en secundaria nada más que ya no va a ser el mismo procedimiento no se va a entregar ese apoyo a intermediarios ni ese apoyo ni ningún apoyo no es que yo soy de la organización constitución del 17 o soy de la organización Emiliano Zapata o soy de la organización la antorcha mundial y a mí me vas a dar el dinero y yo se lo voy a entregar a la gente ya no va a ser directo a la gente por eso se está levantando un censo casa por casa para todos los beneficiarios y se va a tener una tarjeta para que la gente pueda disponer de su dinero porque es su derecho sin intermediario y no va a haber entregas en efectivo nada de intermediarios ni de dinero en efectivo porque no llega abajo se queda en el camino hay moche o de plano no le llega nada a la gente entonces 77 mil familias van a seguir recibiendo el apoyo pero de manera directa también les digo que vamos a cumplir el compromiso de que va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble aquí en querétaro lo hemos dicho varias veces les entregan mil ciento sesenta pesos cada dos meses van a ser mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales para ciento trece mil cuatrocientos cuarenta y nueve adultos mayores ciento trece mil cuatrocientos cuarenta y nueve adultos mayores y va a incluir a pensionados y jubilados del Issste y del Seguro sólo este programa significa una inversión de mil setecientos treinta y cinco millones de pesos vamos a entregar también pensión a personas con discapacidad sobre todo niñas y niños todos los discapacitados pobres de querétaro van a tener una pensión de mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales vamos a apoyar al campo que fue otro compromiso que hicimos se va a entregar en cada ciclo agrícola un apoyo a productores que tengan menos de veinte hectáreas se les va a dar un apoyo se va a apoyar de esta manera a treinta y tres mil seiscientos productores pequeños propietarios y ejidatarios de querétaro y también se van a establecer precios de garantía para los productos del campo en las tiendas más que nada en los almacenes de conza se va a comprar maíz frijol trigo en los centros de acopio de leche de liconza se va a comprar la leche al productor a precios justos para apoyar al campo por ejemplo se va a comprar el maíz a cinco mil seiscientos diez pesos la tonelada ahora les están pagando a tres mil quinientos pesos la tonelada en el caso de la leche precio de compra ocho pesos con veinte centavos el litro se está pagando ahora siete pesos con veinte centavos se va a apoyar de esta manera a los productores al mismo tiempo que se van a comprar los productos del campo se van a distribuir alimentos en las tiendas de liconza va a haber una canasta de alimentos básicos a precios bajos para que se combata la desnutrición y el hambre que la gente pueda comprar sus alimentos básicos vamos a cumplir con el compromiso de que la atención médica los medicamentos van a entregarse de manera gratuita para la gente humilde para la gente pobre vamos a empezar primero las comunidades más apartadas atendiendo en las unidades médicas rurales porque se va a terminar también la corrupción en la compra de los medicamentos porque actualmente como se roban el dinero destinado a los medicamentos no hay abasto de medicamentos en centros de salud en hospitales eso se va a terminar vamos también a entregar pequeños créditos baratos no con altas tasas de interés créditos baratos para pequeños medianos empresarios pequeños medianos comerciantes en los municipios donde hay explotación minera en el caso de Querétaro de los 18 municipios hay 6 con explotación minera se está cobrando un impuesto por la extracción de minerales y ese impuesto está concebido para que le llegue a las comunidades donde se lleva a cabo la explotación minera y se causan daños y no quedan beneficios a las comunidades que sucede ahora que ese impuesto no baja no le llega a las comunidades ahora va a llegar ese dinero para apoyo a las comunidades mineras vamos también a cumplir el compromiso de comunicar a Querétaro y a todo México por internet ahora solo se puede hablar por teléfono celular por telefonía móvil o hay internet cuando mucho en las cabeceras municipales se sale de la cabecera municipal ya no hay comunicación conectividad de todo el país para que tengan una idea solo el 25% del territorio tiene comunicación por internet es un gran atraso México es de los países con más atrasos en materia de conectividad que vamos a hacer cuál es el compromiso que tengamos una red de internet en todo el país que sea gratuita en carreteras en plazas públicas en escuelas en centros de salud y eso es lo que se va a aplicar en el caso de Querétaro en total solo este programa básico va a significar una inversión de 5 mil 459 millones de pesos para Querétaro vamos a empezar a entregar estos apoyos repito desde diciembre de este año estamos ya trabajando en todos estos programas ganamos y no nos fuimos a celebrar el triunfo nos hemos quedado trabajando para que el día primero de diciembre inicie la transformación de México este programa se lo entregué hoy al mediodía al gobernador de Querétaro Francisco Domínguez yo quiero llamar la atención sobre este asunto ya ven que yo siempre digo lo que pienso mi pecho no es bodega miren ya tenemos nosotros que comportarnos de otra forma ya no estamos en campaña ya ganamos fíjense que todos tenemos que hacer un esfuerzo yo ya me modero más ya estoy descartando haciendo un lado como la mitad de mi vocabulario por la investidura ya no puedo decir lo mismo eso no quiere decir que yo pierda mis convicciones mis principios yo no voy a traicionar al pueblo nunca jamás pero ya me tengo que autolimitar me tengo que volver fresa hasta fifí y lo cortesco quita lo valiente acuérdense una cosa es partido y otra cosa es gobierno partido como su nombre lo indica es una parte gobierno es todo ahora es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo la democracia no luchamos por construir una dictadura luchamos por construir una auténtica democracia y en la democracia hay que respetar hay que garantizar el derecho a disentir la pluralidad nosotros fuimos por muchos años de oposición y nos discriminaron mucho padecimos hasta nos macaneaban y ni modo que ahora que estamos nosotros ya a punto de llegar al gobierno vamos a actuar igual no no somos lo mismo no podemos actuar de manera egoísta discriminar y también tenemos que ser respetos de las autoridades de la constitución querétaro es un estado libre soberano no podemos nosotros no puedo venir a querétaro en mi papel de presidente electo y no entrevistarme con el gobernador eso no y cuando sea presidente constitucional desde que llegue a querétaro voy a invitar al gobernador a todos los actos y como ustedes me quieren a mí como yo les quiero a ustedes estoy seguro que van a respetar a mis invitados siempre vamos todos juntos a buscar la transformación de México la patria es primero vamos unirnos y los maestros van a jugar un papel fundamental en la transformación que bien que me acordaron para refrendar el compromiso se va a cancelar la mal llamada reforma educativa hay algunos que dicen los que no están muy de acuerdo con nosotros de la extrema izquierda y de la extrema derecha porque los extremos se tocan y los que durante mucho tiempo y los respetamos pensaron que no era la vía electoral el camino para transformar a México y que llamaban a no votar y que manejaban el discurso de que todos son iguales de que todo es lo mismo y que nosotros hablamos y hablamos diciendo no somos iguales no nos pueden meter a todos en el mismo costal dije muchas veces me pueden llamar Peque pero no soy lagarto bueno pero todavía hay quienes están esperando el momento de que nosotros que nos ... Abolir, nada más decirles que se termina la reforma educativa, que se acaba la reforma educativa. Me refiero a eso que aprobaron y que llaman reforma educativa. Porque de verdad va a haber una reforma educativa, porque vamos a mejorar la calidad de la enseñanza y vamos a garantizar a todos el derecho a la educación, porque la educación no es un privilegio, la educación es un derecho de todo el pueblo. Entonces, esto que quede muy claro. Yo voy a estar con ustedes cuando menos cada seis meses. Voy a estar posiblemente con más frecuencia, porque voy a ir a la sierra, porque voy a visitar todas las regiones de Querétaro. Voy a darle con ustedes seguimiento a este programa, porque cuando yo regrese, vamos a ver cuánto se ha hecho. Vamos todos a darle seguimiento, a evaluar que se cumplan estos compromisos. Y no va a ser lo único, van a ver otras cosas. Este es, por decirlo así, el programa mínimo. Vamos a impulsar la actividad productiva, vamos a crear empleo, va a haber crecimiento económico. Vamos muy bien. Miren, asustaban de que iba a haber inestabilidad económica con el cambio. A partir del día primero de julio, ha habido más confianza que nunca. A partir del día primero de julio, se fortaleció el peso, empezó a crecer más nuestra economía. Ahora somos más respetados que antes en el extranjero. Ya por esa circunstancia, logramos un acuerdo, un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos. Ayer, presidente, primer ministro Trudeau, me habla por teléfono, porque ellos tienen dificultad. Todavía no han llegado a un acuerdo con Canadá y Estados Unidos. Ya nosotros ya resolvimos, sin mucho aspaviento, ni se supo mucho, porque era un asunto muy delicado, pero se logró un buen acuerdo para México en el caso de la renegociación del tratado. Estamos nada más esperando que se entienda Canadá con Estados Unidos, porque queremos que el acuerdo sea trilateral, que sea de los tres países. Pero ya en nuestro caso, ya, ahora sí que pasamos esa prueba. Y ojalá haya el entendimiento para que haya el acuerdo trilateral Canadá-Estados Unidos-México. Si no es así, nosotros ya no queremos que se reabra la negociación que se llevó a cabo con Estados Unidos. Queremos que quede así y queremos que haya estabilidad económica, que vengan inversiones, que se generen empleos, que haya bienestar en nuestro país. Todo esto se ha logrado porque ustedes nos dieron su apoyo, su respaldo, y no se ganó con un margen reducido. También les llama mucho la atención en el extranjero de que se ganó con mucha ventaja en esta elección. Están sorprendidos de qué pasó en México. Es un fenómeno lo que sucedió en el país. Y también les ha llamado mucho la atención y nos apoya para tener estabilidad económica y financiera el que la transición, a partir de que ganamos, se ha hecho de manera ordenada, sin pleitos, sin confrontación. Y así vamos a seguir. Vamos a seguir gobernando de manera responsable, ordenada. Y vamos a cumplir el compromiso. Y lo principal es que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya bienestar, y que serenemos al país, que haya paz, que haya tranquilidad. Vamos a hacer una convocatoria en su momento para lograr conseguir la paz en México. Que se acabe la violencia. Los robos, los secuestros, los asesinatos, todo esto que es lamentable. Los desaparecidos, los cuerpos que se trasladan en trailers, que no se les da cristiana sepultura, que andan sus familiares buscando a sus hijos, a las víctimas de la violencia. Vamos a resolver todo esto. Vamos a pacificar a México. Y la paz y la tranquilidad debe ser fruto de la justicia. Entre todos, todos vamos a ayudar. Debemos de sentirnos, la verdad, muy orgullosos de estar participando en un movimiento de transformación que entre todos hemos logrado que se inicie este cambio en nuestro país. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, nada más pedirles que apoyen a nuestros dirigentes, en este caso a las autoridades, porque ya, como dije, no es un asunto de partidos. Tenemos a nuestros diputados federales y los diputados también de otros partidos, senadores de otros partidos. Aquí, nuestro coordinador... Nuestro delegado es Gilberto Herrera. Hoy estuvimos en una reunión con el gobernador, con diputados locales, federales, en todos los partidos y hablamos de los programas de trabajar de manera conjunta. Y les expliqué que ya no van a haber delegaciones del gobierno federal. Ya ven que en Querétaro hay 30, 40 delegaciones de las dependencias del gobierno federal. Nada más va a haber una delegación para que ahorremos. Y el delegado Gilberto. Para desempeñar este cargo va a pedir licencia como senador. Va a quedar el suplente, porque a él lo necesitamos aquí, en la coordinación de todos los programas. No se trata de un poder paralelo, un poder independiente, un poder dual. No, en Querétaro, la autoridad máxima por mandato del pueblo es el gobernador. Que quede esto muy claro. Gilberto va a coordinar los trabajos del gobierno federal, sin protagonismos, con humildad. ¿Qué es el poder? El poder es humildad. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se ponen al servicio de los demás. Es que a veces se confunde. Se piensa que el poder, que es prepotencia, fantochería, andar rodeado de guardaespaldas, de achichincles, de alcahuetes. O Viajar en avivujo. Nada de eso. Nada. Poder limana del pueblo. Pido siempre. ¿Qué pido? Que me dé. Que viva Querétaro. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Vamos a cantar el himno. A continuación entonaremos nuestro glorioso...